Abogados se pronunciaron en contra de los cuestionamientos hacia jueces de distrito por resolver diferentes juicios de amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa. Rafael Gómez Acarías, presidente de la Barra de Licenciados en Derecho, el sistema penal acusatorio y oral, recordó que existen dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. México ratificó el Pacto José de Costa Rica, precisamente lo ratificó en 1981 y lo aceptó en 1998, la competencia contenciosa. También México reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1998. En el Pacto de San José en México, los estados que forman parte de esa convención están comprometidos a respetar y garantizar los derechos humanos de todos nosotros. Bajo ese tema, consideramos que el gobierno del estado está mal asesorado. Insistió en que se debe permitir a los jueces cumplir el mandato, pues solo buscan hacer valer la ley. No están dejando libre a la gente, le están poniendo unas medidas cautelares menos lesivas. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho precisamente a que se nos presume inocentes. Y entonces no pueden imponer algo así, porque sería imponer una pena anticipada. No puede ser uno tratado como culpable si no hay una sentencia. Insistió en que los juzgados de distrito solo acatan lo pronunciado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bogarrías en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarrías en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.